El amor y la higiene, allá por el 1600 o 1700. Al visitar el Palacio de Versalles, en París, se observa que el suntuoso palacio no tiene baños. En la Edad Media, no había cepillos de dientes, tampoco perfumes, mucho menos desodorantes, y por supuesto, tampoco papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por la ventana del palacio. En un día de fiesta, la cocina de aquel palacio pudiera llegar a haber preparado un banquete para hasta 1500 personas, sin la más mínima medida de higiene. En las películas actuales vemos a las personas de la época sacudirse o abanicarse. La explicación no está dada justamente por el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas, que fueron hechas a propósito para, con esa forma, poder contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistente agua corriente. Solamente los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para poder disipar el mal olor que exhalaban con su cuerpo y también con sus bocas, además de ahuyentar, obviamente, a los insectos. Los que han estado en Versalles han admirado los enormes y hermosos jardines, que en ese momento no solamente se contemplaban, sino que se usaban como retrete para las famosas veladas promovidas por la monarquía, porque, como les habíamos dicho, no había baños. En la Edad Media la mayoría de las bodas se realizaba en junio, lo que para el hemisferio norte marcaba el comienzo del verano. La razón era simple, el primer baño del año se tomaba en mayo. Así que en junio el olor de la gente todavía era tolerable. Sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para poder cubrir el olor que sus propios cuerpos producían. De ahí la explicación y el origen del ramo de novia. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño con el agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás integrantes de la casa en orden de edad, mujeres, también por edad, y finalmente niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba su turno, el agua de aquella bañera estaba tan sucia que era posible matar a un bebé adentro por todos los gérmenes que tenía. Los techos de las casas no tenían cielorrasos y las vigas de madera que los contenían eran el mayor lugar para que los animales pudieran esconderse. Perros, gatos, ratas, escarabajos, ahí se mantenían calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas murieran por envenenamiento. Recordemos que los hábitos higiénicos de aquella época eran terribles. Los tomates, siendo ácidos, se consideraban venenosos durante mucho tiempo. Las tazas, que eran de lata, se usaban para beber cerveza o whisky. Esta combinación a veces dejaba al individuo literalmente en el piso. Una especie de narcolepsia inducida justamente por la mezcla de la bebida alcohólica con el óxido del estaño. Alguien que pasara por la calle pudiera pensar que esta persona estaba muerta, así que recogían el cuerpo y se preparaban para el funeral. Luego, se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante algunos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí surge la tradición de que a los muertos se los vela, con un velatorio o con un velorio. Estamos hablando de la vigilia al lado del ataúd. Inglaterra es un país pequeño en donde no siempre había lugar para enterrar a todos los muertos. Después de un tiempo de que las personas hubieran fallecido, se abrían los ataúdes, se extraían los huesos, se colocaban en osarios y la tumba se usaba para otros cadáveres. A veces, al abrir aquellos ataúdes, se notaba que había rasguños en las tapas del lado de adentro, lo que indicaba que la persona muerta, de hecho, había sido enterrada viva. Así, al cerrar el ataúd, surgió la idea de atar una tira en la muñeca del difunto, pasarla por un pequeño agujero hecho en el ataúd y atarla a una campana. Después del entierro, alguien se quedaba como una especie de servicio junto a aquella tumba durante algunos días. Si el individuo se despertaba, el movimiento de su mano hacía sonar la campana. Y sería, salvado por la campana. Ahí surge la expresión popular que utilizamos en el día de hoy. Lo que hoy hacemos por tradición, lo hacemos sin conocimiento. Y solamente seguimos tradiciones sin sentido. A veces, el mejor aliado del desconocimiento, termina siendo la buena lectura, la información y la búsqueda de datos que nos cuenten la historia. Gracias. 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 Gracias.